Aunque la adicción a las drogas no tiene preferencia por edades, sexo, estatus social o económico, en Nicaragua uno de los grupos de población más afectados son los adolescentes. El consumo de marihuana es la más popular entre este grupo, de 13 a 17 años. Múltiples factores empujan a los adolescentes a sumergirse en el oscuro mundo del consumo, según estadísticas de Casa Alianza. El consumo de estas sustancias es multicausal, ¿verdad? Intervienen factores hereditarios, por ejemplo, si hay una familia, hay consumidores de sustancias, pues hay un factor de riesgo alto de consumo de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? El ambiente, la comunidad, si estoy rodeada de un montón de expendios en mi barrio, pues fácilmente quizás pueda caer en el mundo del consumo de sustancias, ¿verdad? Hay muchos factores y como te decía, la adolescencia hace mayor énfasis en que sea vulnerable a este consumo. Casa Alianza asegura que del total de adolescentes y jóvenes en riesgo que ingresan a la organización por un tratamiento de rehabilitación, el 65% es por consumo de marihuana. Llegar a ser adicto a una sustancia es todo un proceso, a esto le llamamos proceso adictivo, o sea, ¿qué queremos decir con esto? Que las drogas no llegan, no te haces adicta de la noche a la mañana, tienes que haber tenido un inicio, ¿verdad? El primer contacto con esa sustancia. Y ese primer contacto, los y las adolescentes de Casa Alianza iniciaron con el consumo de cigarros, que es otra sustancia adictiva que abre la ventana a la puerta de todas las drogas, ¿verdad? O sea, por ahí entra, por el consumo de cigarros, comenzas a experimentar las diferentes drogas existentes, hasta que te quedas con la droga que te gusta. Por eso, prevenir el consumo de marihuana y otras sustancias prohibidas está estrechamente vinculado al trabajo que realizan las instituciones públicas para erradicar los expendios de droga en barrios, comunidades y el tráfico de droga a gran escala. Mira, nosotros como Asamblea Nacional no tenemos informes directos de cuáles son las ejecución de los planes, ni siquiera sabemos qué planes desarrolla el gobierno. Obviamente, porque este es un tema tan sensible, el tema del narcotráfico y de qué manera afectan las drogas a los nicaragüenses, que no te van a dar un plan de previo, pero sobre la ejecución, por lo menos eso, deberíamos tener un informe como Asamblea Nacional. Como ciudadano te podría decir que tampoco se conoce cuál es la ejecución que da la policía, que es parte de los órganos que tienen que ver con la prevención de esto y la persecución. Otro órgano importante es la fiscalía. De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, unos 275 millones de personas en todo el mundo, es decir, aproximadamente 5,6% de la población mundial, de edades comprendidas entre 15 a 64 años, consumió drogas al menos en una ocasión, solo en el año 2016. Cualquíria Chavarría, Voz TV.